... Cada vez que tenemos la posibilidad, como tuvimos en su momento lo de la trochita, hoy haber restablecido el servicio San Carlos de Bariloche y presentar en periodo de adaptación y de prueba la nueva motorización que se le hizo a los famosos Ter, que ustedes saben que eran trenes con motorización diseñada para planicie, para superficies planas, y bueno, acá reventaban cuando se entraba en la precordillera. Y además con lo que significa que no lo sabía, recién me lo estaban comentando, el ahorro de combustible, es decir, un tren común a San Carlos de Bariloche gasta entre 1.100 y 1.200 litros de gasoil, y si bien todavía no sabemos exactamente cuánto gasta, ellos calculan que como máximo van a ser 200 litros, así que ahí también hay una muy buena diferencia. Así que bueno, terminado de probar y de asentar y de ver que todo funcione, empezará a correr dos veces por semana a San Carlos de Bariloche. ¿Por qué sigue funcionando el tren, teniendo en cuenta que es el único tren del país que no es subsidiado? Porque además de lo que es el tren en sí mismo, cumple una función social importante de comunicación en todas las localidades de la línea sur. Seguramente va a perder importancia cuando terminemos el asfalto de la 23. Es decir, pero hasta que eso no ocurra, no es lo mismo viajar en rutas de tierra que viajar en la comodidad de estos coches, ustedes lo vieron ahí adentro, y además también por una cuestión de tiempo, tarda bastante menos que el servicio de micro. Así que es un factor de integración, de desarrollo y de comunicación. Y ese es el espíritu que siempre ha tenido la provincia de Río Negro, y por eso tomó en su momento la decisión de que frente a aquella amenaza, después luego concretada, ramal que para, ramal que cierra, se cerraron hasta los que no pararon. Pero, sin embargo, la provincia en su momento dijo, no, sí, para nosotros es una herramienta fundamental de comunicación, es un factor social importante, y bueno, nos vamos a hacer cargo con los pocos recursos que cuenta la provincia. Pero, bueno, está funcionando, cumple su función, y además es querido y amado, creo que por todos los que tenemos más de 40 años.